¡Oso! ¿Qué tal si también me voy a la cama? ¡Claro! Si los niños también quieren hibernar Los ositos siempre van a celebrar ¡Oye! ¡Hola! ¿Quieres ver cosas divertidas de nosotros? Solo haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal Y no olvides hacer clic en la campana Para que puedas ser el primero en recibir las actualizaciones ¡Ya me tengo que ir! ¡Oye o suspírame!